Bien, y aquí estamos entonces, como decíamos anteriormente, Marisa, ya con invitados. Así es, y que tiene que ver con un evento que se va a desarrollar el jueves próximo, es un desfile de moda, ya podríamos decir tradicional, no sé, nos lo va a decir Florencia Maturán, que está con nosotros, organizadora de este evento, que además, como lo mencionábamos, es a beneficio. Florencia, gracias por estar. Gracias a usted por el espacio. Y decimos, tercera edición. Tercera edición de Salón Social Fashion, la idea es ayudar a los que más lo necesitan, siempre recibimos mail de entidades y de diferente gente que lo necesita, y bueno, en esta oportunidad decimos ayudar a los bomberos voluntarios, quienes tienen roto el móvil, el más grande, y bueno, el valor está cotizado arriba de los 200.000 pesos, ya que se le actualiza continuamente, ya que es en dólares. Sí, 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 el repuesto es en dólares. Todos los elementos que utilizan los bomberos voluntarios son muy costosos, aún la indumentaria, ¿no? Sí, así que bueno, no solo, en realidad no solo estamos recaudando para lo que es la autobomba, sino que las empresas también se interesan en qué más necesitan, que eso está bueno, porque por supuesto nosotros no vamos a llegar a ese monto, porque bueno, la capacidad del salón es para 320 personas, a un costo de 100 pesos no se llega, pero por ejemplo ellos en una oportunidad se les rompió una cubierta de uno de los móviles y no pudieron reponerla, entonces ya armamos un mail, ya una empresa se va a encargar de ese tema, hubo tres egresados nuevos de bomberos y no tienen los equipos, otra empresa se enteró, entonces vos decís, bueno, ayuda para todo, porque a lo mejor ese dinero lo utilizan para otra cosa y ayuda a no sacar de los fondos que tienen para arreglar el coche, entonces van salvando otros gastos que se van presentando por el mismo desgaste, lamentablemente tuvimos una época de pocas lluvias, entonces eso ocasionó muchos incendios y bueno, por supuesto que los vehículos tienen un desgaste que necesitan una mantención. Y bueno, y a la par del evento de beneficio es dar algo diferente a la ciudad, porque bueno, no todos tienen el alcance de decir, bueno, voy a un evento a Buenos Aires, voy a un evento a Rosario, el que no tiene contactos no está invitado, entonces bueno, la idea es traspasar la pantalla, que la gente pueda disfrutar de un lindo evento, se pueda sacar fotos con los famosos, a todos nos gusta. Y a ver, entonces te hago la pregunta del millón, ¿qué famosos van a estar? Va a estar Laurencio Adot, por supuesto, gran diseñador argentino, que ha estado también participando en Europa. Que además estuvo el año pasado, en las dos oportunidades, y por lo que se conquistó a la gente, realmente su amabilidad, su colaboración en la conducción, de la manera en que se llegó él a la gente, lo más que la gente a él, me parece que él hizo una apertura que impactó a todos. Sí, la verdad que él tiene una forma de ser muy encantadora, o sea, vos lo ves y era uno más de las 500 personas que estábamos ahí. Él estaba sentado y en un momento se paró entre la gente y se fue, o sea, el que no lo había visto no se había percatado de que él estaba ahí presente. Y bueno, ahí estamos viendo imágenes de él, hablando muy gentilmente con todos los medios de prensa. Esa entrevista es la que compartimos con él el año pasado, la edición del año pasado. Esa es la primera edición. Ah, la primera. La primera, esa es la primera. Bueno, la verdad que él en la segunda edición presentó su perfume, porque también estaba cerca del Día de la Madre como ahora. Así que eso también, porque es un producto que a menor valor que un vestido, vos te podés acercar a la persona que lo hizo, porque no es lo mismo pagar un monto de una prenda, a bueno, adquirir un perfume que sabes que viene de la misma mano, que estuvo chequeado por la misma persona. Bueno, así que en esta oportunidad también. ¿Él trae alguna de sus modelos? No, él trabaja con una agencia de Rosario, que bueno, que son las chicas que estamos viendo en pantalla, que es una agencia de Rosario que tiene unas modelos bellísimas. Y bueno, él ya las conoce y siempre pide las mismas, pero igual, de todas maneras, yo tengo chicas de acá, son esos que me escriben y él no tiene ningún problema de que estén, de que participen. De que también tengan una oportunidad, ¿no? Sí, porque hay muchas chicas que están estudiando y es como que les da un poquito de ayuda para decir, bueno, yo estuve, así no pasen ropa de él, están en el backstage, él se saca fotos, les habla, continuamente está con las modelos. Él desde que llega hasta que se va les está hablando de cómo se tienen que comportar, de que ellas tienen que seguir estudiando. O sea, es una persona que no, que, viste, vos por ahí lo ves en tele y decís, no, este tipo no me va a hablar nunca a mí. Y sí, y la verdad que el compromiso, él a principio de año me preguntó, avísame que yo siempre sé que tengo que guardar una fecha para San Lorenzo. Es muy gentil. La verdad que tiene un corazón enorme. ¿Cómo va hasta el momento la venta de entradas? ¡Ay, re bien! Bueno, nos alegramos. Sí, la verdad que había, hasta la semana pasada, o sea, el salón tiene una capacidad de 300 personas. Sí, acantilados. Acantilados. Hoy me llamó su propietaria y me dijo que reubicaron, que armaron de nuevo el salón y que van a poder ubicar 320 sillas. Así que bueno, porque yo ayer había anunciado que quedaban 25 entradas y ya no quedan más, así que bueno, nuevamente quedan 20 entradas a la venta. Pero bueno, eso solo, el que no se apura. Y también el costo que mencionaba Florencia es muy accesible, ¿no? Para ver un desfile de esta categoría realmente es muy accesible. Va a estar Juan Junco, el conductor y humorista. Va a estar la ex-leona, Jelen Stepny, también, que ella se ofreció cuando supo que nosotros estábamos con este proyecto. Ella dijo, yo voy, no hay problema, desfilo, me saco fotos, porque ella sabe que acá hay escuelas. Sí. Así que la verdad que la gente está apoyando mucho el evento. La gente de la Virginia se enteró del evento, nos escribió, a los chicos de la municipalidad, les escribió si sabían cómo contactarme, que ellos querían hacer una degustación. Y después, ayer, cuando me llamó Claudia, la encargada de marketing, me preguntó si iba a haber sorteos. Le dije que sí. Y me dijo que, bueno, que entonces ellos iban a preparar regalos para que la gente se lleve todo lo que esté desgustando, se los lleve. Así que, bueno, Campos también, ¿no? No, las empresas están colaborando muchísimo. Muchísimo. La verdad que sí. Florencia, vos estás desde el primer desfile en la organización. ¿Cómo surgió la idea? Fue raro porque yo trabajaba en horario de comercio y, bueno, decidimos ser padres con mi marido nuevamente y nos dimos cuenta que yo no iba a poder seguir trabajando y decidí abocarme a lo que había estudiado, que era asesora de imagen y productora de moda y organizadora de eventos. Entonces, como teníamos la oportunidad de trabajar sin la necesidad de adquirir dinero a cambio, por supuesto, porque todo el mundo trabaja por un sueldo, surgió la idea de hacer eventos a beneficio relacionados con mi trabajo. Y, bueno, y así surgió mi marido. La verdad que, pobre, me apoya, me aguanta. Respalda, respalda. Continuamente. Acá hay detrás de toda gran mujer hay un gran hombre. Sí, pobre, porque hay veces que lo vuelvo loco porque nosotros tenemos el semanario el primero. Entonces, bueno, los contactos que uno a veces con la prensa tiene, con las radios, con los otros semanarios que ayudan. Entonces, bueno, continuamente yo lo tengo al intermediario y la verdad que me ayuda un montón y, bueno, es mirable. Y así surgió y así va teniendo éxito, ¿no? Porque, como decía, ya la tercera edición ya podemos hablar de una tradición que además me parece que la gente pide por la calidad de las figuras que vienen y además por la manera en que estas figuras se relacionan con el público. ¿Quedan 20? 20 entradas. 20 entradas. Entonces, estamos ahí. Apurarse, apurarse. Leandro, estamos ahí. Hay una plaquita que estábamos viendo recién, están todas las direcciones. Igual hay un Facebook, que es San Lorenzo Ciudad Fashion, que la gente está escribiendo. Ahí estamos. Hay locales acá de la zona. Bien, y ahí están entonces en pantalla los locales donde se pueden ir a retirar, las últimas que quedan, que son distintos comercios también de la ciudad de Florencia. Sí, 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 todos comercios de la ciudad que están colaborando. Vemos un buen espectáculo y además colaboramos con los bomberos voluntarios, que yo creo que 99% de los sanlorencinos, si le preguntamos qué tal la tarea de los bomberos voluntarios, te dicen, excelente. Excelente, como siempre digo en este programa, no solamente para un incendio, muchas otras cosas que necesitas ayuda, llegan primero los bomberos voluntarios que además no cobran un centavo por su tarea, por eso son voluntarios, no tienen otro trabajo con el que se ganan la vida, salen de su trabajo, de las empresas y van hacia el cuartel a cubrir horarios, así que me parece que estas 20 entradas ya están vendidas. Sí, sin duda que sí. Bien, ahí estamos entonces con todos los datos en primera plana para que sepas dónde comunicarte y por supuesto la oportunidad de agradecer, Florencia, a todos los que mencionabas, las empresas, todas las marcas de la ciudad y de la región que están colaborando para esto. Y los locales también, porque la verdad que, bueno, por supuesto hay un costo participativo, no es elevado que ellos los pueden costear, pero bueno, podían elegir estar o no estar. Y la verdad que sí, siempre dispuestos a ayudar a que si tenés que ir a armar el salón para evitar gastos, porque siempre hay gastos dando vueltas que entonces entre todos nos movemos y los ahorramos. Por ejemplo, el traslado, ir a buscarlo a Laurencio y todo, que son costos que la gente no conoce, por supuesto. En el momento del desfile, ¿cómo se hace el contacto si alguna de las asistentes quiere un modelo exclusivo? Él está ahí, está sentado junto a ellas. Bien. Él termina el desfile y él se rima a la gente. Vale. Él, por ejemplo, el año pasado por cuestiones de salud de una amistad de él, no se pudo quedar a dormir y estaba el remis esperándola afuera y él fue y le dijo, vos vas a tener que esperar porque tengo como 25 mujeres que quieren hablar conmigo, o sea, el tipo iba a llegar a las 4 de la mañana a Buenos Aires, no le importó a ningún momento. Habló sobre el cáncer de mamá, que él tiene mucha gente que lo va a ver por una cuestión de imagen y habló, bueno, yo ahí largué en llantos, mi mamá está operada cuatro veces y él, bueno, cuando se relacionó así con la gente es como que aparte tiene otra llegada porque vos decís, bueno, a ver, el tipo tiene una realidad que es la que tenemos todos en realidad, o sea, la mujer que está operada, la mujer que a lo mejor por una operación se le hinchó un brazo, o sea, él apuntó todo. Ahí te das cuenta que trabaja con una realidad que es la de uno, que es la de la mujer, la que nos toca. Sin ninguna máscara. Sin ninguna máscara, él en el primer desfile lo vemos que está trajeado, que es yo en el segundo clavo, chomba, jean, y se sentó con la gente y así estuvo y así va a estar acá. Seguramente que sí. Florencia, te agradecemos a vos por haber estado, por haber venido hasta los estudios de Noticias en Red, muchas gracias y seguramente vamos a estar allí como medio cubriendo todo el evento. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Veamos.